Hola y bienvenidos a esta lista de reproducción donde te aclaro las preguntas más recurrentes acerca de la aplicación que está rompiendo los récords mundiales En este video te explico ya sabes de forma rápida y sencilla cuáles son los términos y condiciones necesarios para poder formar parte del club ¿Quién puede usar Clubhouse? Pues, todos O más o menos ¿Qué pedo? ¿Por qué hablo como portugués? No mames, ni siquiera vivo en Portugal Los requerimientos mínimos para poder utilizar la app son Es una aplicación por invitación Eso quiere decir que necesitas que un usuario activo te invite para poder acceder Al ser new user tienes derecho de 2 a 4 invitaciones para poder invitar a quien tú quieras No Pero lo que puedes hacer es descargar la aplicación, registrarte y entrarás en una lista de espera El tiempo de espera dependerá sobre todo de cuánta gente o cuántos de tus contactos estén ya adentro de Clubhouse Hablando de exclusividad y de Android La aplicación está todavía en fase beta Y por el momento está solamente disponible para iOS, el sistema operativo de Apple Según los desarrolladores en un futuro también estará disponible la aplicación para los usuarios de Android Oye, ¿ya te suscribiste? ¿Todavía no? ¿Qué esperas? Suscríbete ahora mismo, activa la campanita porque en el siguiente video te voy a enseñar una cosa muy muy importante Que tienes que seguir que son las reglas Por cierto, si quieres ganarte una super invitación VIP exclusiva para entrar a Clubhouse Lo único que tienes que hacer es darle click al link que te vas a encontrar en el primer comentario de este video O al mismo link que te vas a encontrar en la descripción del video Donde te explico de manera muy fácil y rápida ¿Qué es lo que tienes que hacer para llevarte una invitación a Clubhouse patrocinada por mí? Y esto ha sido todo en este video chavales Nos vemos en el próximo video Les agradezco mucho Yo soy Teo Y nos vemos a la próxima Bye bye